Este día nos desplazamos hasta la plaza del Monumento Divino Salvador del Mundo para conocer los avances de los preparativos para la beatificación de Oscar Arnulfo Romero que se llevará a cabo este próximo sábado a las 10 de la mañana. Por lo que en los alrededores muchos aprovechan para sacarse una foto e incluso también comentar al respecto. A dicha actividad asistirán miles de personas por lo que la Policía Nacional Civil hará un despliegue de más de 300 elementos para brindar la seguridad de los salvadoreños y extranjeros que asistirán a esta fiesta católica. También lo que ha de ser un futuro asegurado. En un segundo otro presente al enemigo con el que hay una persona. Sí, sí. Es decir, es decir, que se ha retirado porque la dictada de él aquí en la parte de Banda Nacional para que no tenga un peso al lado. nos quemó este héroe. Eso es lo que ya está diciendo que líos de inspeccionados me permitían que la gente también estuviera en color en general como la identificación de la gente que está en la Amistad pero lo que venía a visitar fue muy bien, muy bien.